México se encuentra dentro de los 10 países con un mayor número de personas con diabetes. Se estima que uno de cada ocho individuos adultos tiene la enfermedad y la mitad de ellos no sabe que la padece. La dificultad en su diagnóstico radica en que la mayoría no tienen síntomas en una fase inicial, no es sino hasta que el azúcar es muy alta o que se tiene algún daño a algún órgano, que se presente alguna manifestación. Algunas de ellas son la boca seca, visión borrosa, deseo de ir al baño constantemente, cansancio, fatiga o pérdida de peso. La enfermedad también se puede sospechar cuando hay niveles de azúcar en ayuno mayores a 100. En cualquiera de estos casos se debe de ir inmediatamente al médico para tener una evaluación correcta. Las pruebas para su diagnóstico pueden ser la glucosa de ayuno, la curva de tolerancia a la glucosa o la hemoglobina glucosilada. Con todo esto se tiene suficiente herramienta para tener un diagnóstico temprano de la enfermedad. Es importante detectarla porque muchos de los pacientes tienen complicaciones. Se estima que hasta la mitad de ellos fallecerá por un infarto, una embolia, podría tener problemas circulatorios o de sensibilidad nerviosa que culmine en amputaciones de extremidades. También la diabetes es la causa número uno de falla de los riñones y diálisis, así como la causa número uno de ceguera. Por todo ello es importante detectarla oportunamente. El 14 de noviembre se conmemora la lucha mundial contra la diabetes, por lo que el diagnóstico temprano, el tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones debe ser un objetivo de todos. En Médica Sur se cuenta con todos los especialistas para identificar a las personas de riesgo, diagnosticarlas y tratar la enfermedad.